¡Hola compañeros! ¿Cómo estáis? Aquí con mi Master Gamer En un vídeo de un reto que vamos a hacer con las grajeas y la botella challenge Bueno, estoy aquí con dos más, que está el cámara y el tren pasa por el que te quieres callar En fin, estamos con dos amigos, que está Kevin, que es de Mano Malo, y Raúl, que también es de Mano Malo, que juega conmigo Para que no lo entendáis y juega conmigo Bueno, juego, me convoca Exacto Y bueno, vamos a hacer... Eh, pero él lo intenta el chico, ¿no? Yo lo intento, ¿vale? Él lo intenta Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar las botellas que están ahí, ¿vale? Que ahora mismo las pondremos en... ¡Ole, ese es el poke guapo! Y quien ponga el último, la botella, de pie, tendrá que comerse una grajea Y ya está, y bueno... Y el otro tiene que adivinar si la grajea es buena o mala Tiene que poner cara de poker Tiene que poner cara de poker ¿Por qué no queréis hacer sufrir? ¿Por qué? Porque sí Y bueno, vamos a tener que poner cara de poker Para que... Para que nosotros apelicuemos si es buena o es mala Bueno, pues... Eso es trampa, nunca he jugado al poker ¡Vamos! Una... Vamos a intentarlo Dos... Y tres... ¡Vamos acá! ¡Vamos acá al barco, chavales! Una, dos y... ¡Vale! El primero... El rojo le comes una grajea Como que vamos a coger un segundo el móvil Sí, estoy grabando con el móvil Pero eso se va bien Un poco mal A ver... Voy a coger sin mirar Espera, no, la elegimos los demás, que narices Sí, la cogimos los otros Tierra los ojos, tierra los ojos Es bonita la grajea, ¿verdad, chavales? Vale, chicos, le ha tocado esta ¿Vale? ¿Azul? Si la veis ahí... No tiene buena pinta Si la veis ahí, el azul es... O pasta de dientes, bueno, está en inglés, pasta de dientes o mora ¿Pasta de dientes no está mala? ¡Ah! Vamos a ver... Vale... ¿Está rico? Yo creo que es pasta de dientes ¡Es pasta de dientes! Pero el poco está mala, amigo No, tú sigue, tú sigue ahí masticando Es que... Es el sabor... El sabor llega... Más fuerte Cada vez que masticas O sea, sale a pasta de dientes pero no está mala Que sean todas así, ¿eh? ¡Qué asco, tío! Bueno, vamos... Vamos a ver la siguiente a ver cómo nos sale Yo no comería pasta de dientes, eso no tengo más claro que la agua Pero sabe amenda, o sea, está bueno A mí no me gusta la meter, es un problema, ¿verdad? Bueno, vamos a comprar las botellas ¿Os habéis dado cuenta de que esto es una gracia? Sí, es una gracia de dientes Bueno, sí, sí, sí Si veis que en el vídeo me estaré moviendo cada dos postres para dejar el móvil todo eso Es que lo tenemos ahí porque no tenemos un soporte, ¿vale? No tengo cámara... Somos especiales, chavales No tengo una cámara, lo que sea, buena para grabar No tenemos medios, pero somos serios Exacto Con encima y todo Y bueno, vamos con la siguiente Tres Una, dos, tres Ya Vale, de momento nadie Vale ¡Se la come Kevin! ¡Se la come Kevin! Bueno, vale ¿Qué es yo? Se la come Kevin, chicos Como que... Vale, voy a cogerla yo, la grajea, aunque tenga solo una mano ¿Y por qué no te ayuda este? Vale, he hecho sin querer una foto, lo siento, chicos No sé, vale ¿Y lo ha tocado? Vale Tierra los ojos, Kevin Bueno, chicos Miedo me da Le ha tocado esta, que esta ya la ha probado él Y es... Moco Moco y que más, tío, que era... No, limón ¿Moco o limón? ¡El buen Moco! ¿Por qué el Moco? Vale, chicos Hay que admitir que el Moco El Moco sabe muy mal Lo tuvimos con unos amigos, ¿vale? Ya un amigo mío se lo compró Y os juro que me tocó Moco Y es lo peor del mundo Como que... ¿Kevin? No, 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 no Igualmente no huele a nada Venga, va Vamos, Kevin Fue cara de poker Vale Creo que es mala Es mala ¡La ha tocado Moco! ¡Corre, coge agua! ¡Corre! Pero lo hemos adivinado Lo hemos adivinado Lo hemos adivinado ¿Por qué otra vez? Como veis, Moco Es el peor Por lo menos de las gerajeas Es el peor de las gerajeas Es el peor de las gerajeas Vete, 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 tranquilo ¡Qué puto asco! ¡Tiene otra vez! Bueno, aparte de lo que sería el Moco El vómito También es una de las gerajeas ¡Pero que no es justo! ¡Que ya es la segunda vez que me como el Moco! Bueno, que mi Moco invitado Aquí solo están pillando los invitados, eh De momento yo... Es una trampa, eh Nadie es trucada ¿Cómo que ha sido trucada? Bueno, de momento ellos dos van perdiendo Yo de momento voy ganando que llevo cero Como que tres, dos, uno Bueno, después de esto invitar hasta las putas, ¿no? Ya lo veremos Vale, de momento nadie Somos mancos en esto Vale, yo me libro Y le toco otra vez a Raúl No sé cómo yo me estoy librando No sé cuántas veces lo haremos, chicos No sé cuánto durará el vídeo de las gerajeas ¡Fiesta! Bueno, vamos a mezclar que... Kevin coge lo que sería la gerajea Tú tienes los ojos Para bailar la banda Ya, ya, tío Me hacen copy Copyright Vale Vale La ha tocado esta ¿Vale? Es bonito Dásela, dásela Y ahora les digo lo que es Buena suerte, campeón Vale, chicos Le ha tocado lo que sería Comida de perro O pudin de chocolate La comida de perro tampoco está tan mala, ¿vale? Eso es verdad, yo la he probado Bueno, se la mete en la boca Y yo creo que esta vez va a ser pudin de chocolate No sé por qué El pudin de chocolate está buenísimo Eso se nota enseguida Creo que es comida de perro La comida de perro, tío Es que, claro, tengo ventaja Ya he probado el pudin de chocolate Y sé que está buenísimo Aparte, sí, la he probado también A ver, es pasable El pudin de chocolate Si te lo mete en la primera Y sale bien, ya lo metas Admitamos que Raúl Come comida de perro cada día Vale, esto está muy mal Bebe, bebe Bueno, de momento voy a dejarlo en el móvil de aquí Y vamos a ir a por la siguiente Siguiente ronda Como veis, yo de momento He intentado aguantar el golpe Pero es que no se puede Yo de momento Pero luego te pega Y es mierda, tío Yo de momento no he pillado Raúl lleva dos Y Kevin lleva una Que no estorben más cosas Yo de momento voy Nos compichamos Voy cero Venga, va Cada vez que la ponga de perra tiramos Vale, eso es trampa Tres Vamos a ser honrados Tres Dos Uno Vale, yo de momento no he nada Aún chico Vale Uy, 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 uy No, tío, no, tío, ya estás justo Uy Me cago y Me cago Vale, se la comí Se la comí No es mi abuelo Se la comí y hay que vivir otra vez Como que bueno Una prenda, a ver Esto ya es rata Coge la y te dásela No me dejaré de decir, se la come, porque es que está sonando pata cada vez que me está diciendo Eh, no ¿Esta que parte un huevo de dinosaurio? Tira los ojos Please no, please no Vale Ha cogido esta, dásela por favor Gracias Kevin Me cago en tu madre Vale, Kevin supuestamente puede tener suerte Le puede tocar o vómito, que es la mala O melocotón, que no estoy viendo bien Como me toque mal, te la foto Como que vamos, vamos a ver Me he marcado un pareazo en el propio Vale, de momento van 2-2 Y yo 0 Y le ha tocado vómito Bueno tío, no lo dejas ahí Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, no seas tonto Que se le ha puesto esta mala cara Que se le ha puesto esta mala cara Lo sé, es que lo sé ¿Qué, qué, 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 tío? Voy a flotar y va a salir la antena Solo digo eso Pero quiero que no lo cortaré Si pasa eso Haces una censura by Gryffindor Bueno, Kevin ha pillado de los lindos con la grajea esa Tranquilo tú, bebe, bebe Ha sido una lección Bueno No, no Hay que ser honrado Yo he elegido la Chavales, vais a ver un asesinato en directo No, dale, dale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vale, chicos Van 2-2, como he dicho Y yo aún no me ha tocado ninguna No sé por qué Estoy teniendo suerte Y me gustaría comerme una grajea Seguramente si veo que no me toca nada Al final del vídeo me como una grajea Estoy llorando Lo sé No hay crying me Como que vamos allá A ver A ver qué me sale 3, 2, 1 Así lo dices Pues eso Antes te toca Graba tu, champion Espera, espera Vamos a ver, chavales A la que le toca pillar A nuestro buen amigo Copio Maxter Una blanca Uh, qué bonita es Que puede ser Esa creo que es gusano O palomitas Es huevo podrido Huevo podrido o palomitas ¿Tendrá suerte o no? Lo veremos después de la publicidad No, only blanco ¿El blanco entero? Sí Entonces el blanco entero Gilipote Es Lo estoy diciendo, gusano Coco o gusano Coco o No, pañales de bebé Yo pensaba que era huevo podrido En serio Pensaba que era poco Yo por la reacción de Luis El otro día Pensé que era gusano Bueno, chavales Deseadme suerte Vamos 2, 2, 1 Deseadme suerte Como tenga suerte Desuscribiros de su canal Cabrón Bueno, yo digo eso Vamos 2, 2, 1 Gracias por el hijo piñajo Que aún me sabe a vomito No sé Qué asco Bueno, seguramente lo haremos a 3 El primero que llegue a 3 Pues perderá y ya está Como vamos allá Creo que son pañales de bebé Pañales de bebé Pañales de bebé Seguro Está bueno, no sé por qué Está bueno Está bueno Vale Chicos, ya está Comprobado Vuestro buen amigo Copiomaster Vuestro buen amigo Copiomaster Come pañales de bebé ¿Estás bien? Hostia puta Quita Quita Tu puta madre El sabor al principio está bueno Pero te os juro que luego Al cabo de un rato Maticando Crece el sabor A mí me ha pasado lo mismo Con la comida de perro Digo Bueno Está malo Pero puede pasar Pero es que luego te Explota y dices Vale, a tomar por culo Si se quejan con eso No quiero que pruebe la de vomito Bueno, vamos a dejar otra vez la cámara No quiero que pruebe la de vomito Si has que estés con esto Y bueno Vámonos por la última Bueno Última no No tienen que llegar a 3 Como que vamos a ver Que han llegado vosotros dos A 3 o yo ¿Qué dolor de esto? ¿Qué dolor de esto? Es que es muy poco Pero el vídeo Bueno Eh, después de esto Me invitais a alguno a cenar ¿No? Que he pillado ya de lo lindo Bueno, lo has pillado bien Igual que él Yo he pillado más Eh, eso nada Tú lo has comido a mi perro Yo he pillado un vomito Y moco Y moco Y es la segunda Bueno, dejemos el tema Y vamos a lo Bueno Se me va a interrumpir un vídeo De la grabación El móvil me ha fallado Bueno Os ha parado en los 10 minutos No sé Pero bueno Vamos a seguir Es que he estado mal en China Yo lo sé, tío Madri y China siempre Los putos chinos Bueno Vamos con la tercera Vamos a ver Con la tercera ¿Cuántas llevamos ronda? ¿Seis? Con esta A ver ¿Vosotros dos habéis comido dos? Sí Yo cinco Yo cinco Vale Vamos por la sexta ronda Ya sabéis que Llega a los Quien llega a tres Ahora mismo Gracias, petardo Eh O yo mismo llego a tres Nos auto-eliminamos Y el que quede último De los tres Que hayan hecho menos Grajeas Es el ganador De este reto ¿No? Decimos un castiguito o algo Decimos un castigo A los dos que han perdido Y ya está Como que Me parece bien Vamos allá Tres Dos Uno Vale, Kevin lo ha hecho Y Raúl pierde Vale Raúl Raúl está eliminado Ahora mismo Nos faltamos Yo y Kevin Como que Raúl Elige bien No Eh Que el elija al azar Elija al azar Elija al azar Bueno Ahora Raúl Me harás de cámara Vale Lo siento mucho Vale Joder Joder, macho Lleva ni mano algo, ¿no? Vale Pues le ha tocado vómito Un melocotón Un melocotón Como que Lleva ni mano Lleva ni mano algo, ¿no? Puede tener suerte Porque es que He metido la mano guí Y como me ha salido salió esa Puede tener suerte Como que Vamos Tres Dos Uno Vale Te digo que si es vómito Lo metas enseguida Creo que es melocotón Lo que le ha tocado No O si No ha empezado morderos Te digo ¡Hijo de puta! Te digo que vómito Lo metas enseguida Yo creo que es melocotón No sé por qué Sí, es melocotón Vómito ya lo hubiese escupido ¿Es melocotón? Espérate que el pavo Eh, ¿lo estás mordiendo? Claro Vómito ya lo hubiese escupido Que por estos chavales Si queréis aquí la grajea Es melocotón entonces, tío La grajea de Kevin está por ahí Que horror Ya no Es melocotón Es melocotón Vale Parece que el retraso del De la grajea ha llegado Pero no sé cómo No, no, no Estaba llegando Estaba aguantando O sea, la vena de la frente Porque me tapa el pelo Pero venía así Bueno, pues La toca momento, bebé Tira la grajea por ahí Y bebe No, no, no Bebe, bebe, bebe Te lo digo Te lo digo Que eso sabe asqueroso Que yo estaba puto Bueno, aquí tenemos los vasos Eh, porque no nos han llegado Para las tres botellas Los tres vasos Como que Bueno, eh Raúl, ven aquí Coger a yo Que como Tengo la botella no Pero jugando al póker Jugando al póker El cabrón es muy bueno No sé cómo lo hace Pero bueno Yo creo que si jugamos algún día al póker Vamos a perder Bueno, Raúl se juega Kevin tendrá que comer la grajea Y yo seré el vencedor del reto Pero si lo pone él Me tendré que comer la grajea Y seguir hasta que uno de los dos Nos elimine Como que Tres Dos Uno Vale He ganado el reto Como que Kevin Te lo voy a elegir yo Porque he sido el vencedor Y después impondrás el castigo Supongo Y claro Voy a imponer yo el castigo Para vosotros Esto está comprado chavales Pero lo hago es su canal Este es mi canal Y me lo follo cuando quiero Vale Esta me la voy a ver yo No te voy a coger Vamos a coger una que no hemos cogido Por favor que no sea vomito Ni moco tampoco Vale Ni la de huevo podido Que sea buena Que exquisito Eh, no, en serio Nos habéis dado cuenta De que aún no nos hemos comido Ni una sola buena Es verdad Es cierto No nos hemos comido Bueno Todas las malas Las dos de boquitos Tutti frutti Y el siguiente no lo sé Porque bueno Mi inglés es pésimo Hay que admitirlo A ver Y no sé que es Vale Hay que admitirlo Soy ¿Qué pone? Chausetes poantes Digámoslo que es una mierda Digamos que los chausetes poantes Pues están malos Vale Eso es lo que vamos a decir Como que Kevin Eso es pues para que se lea Pon aquí Bueno es aquí El peróculo Supuestamente el tutti frutti Supuestamente el tutti frutti Sabe a chicle No sé Me han dicho eso Que sabe a chicle Como que Kevin Perdón Pero si te comes la mitad Eso no A ver Esto para adentro No Así La primera buena de la noche Vale Le ha tocado tutti frutti Como que Bueno Ya lo ha dicho Bueno chicos He ganado yo el reto De las jerarquías Como que voy a impedir Voy a hacerle A estos dos Un reto Vale No va a ser un castigo No va a ser muy malo Vale Pero habrá que competir Por el tercero y segundo puesto A una Ya está A una A una A una No ha hecho una No ha hecho nada Soy un noobie Bueno Vale Ahora voy a coger yo la cámara Y estos dos Van a ser Quien pierda Entre el segundo Y el primero Vamos a decidir Un reto Para el último Como que vamos allá Cojo yo la cámara Vamos a intentarlo Está buena esta de chicle Y bueno Pues A la de tres Empezáis Tres Dos Uno Ya De momento De momento nadie Vale Pues Kevin Ha ganado El segundo puesto Menos mal Y le toca A Raúl Comer La energía Bueno Habéis pillado los dos Pues eso Pero yo sobre todo Eh La de vómito No te olvides No Ya ha comido Bueno Mejor que me la de mojón Tú Vale Te ha tocado La he aguantado Vale La ha tocado la misma Como la tocan La de pasta de dientes O Ah Entonces no pasa nada Está buena Qué suerte que tiene ¿Ha tocado la mala? ¿No es un cambio? No No Ha tocado la mala Ya me ha gustado Así que Bueno Pues Vamos a ver La reacción Yo pienso que es a la anda Porque Solo la han tocado Todas malas Menos la misma Bueno La de Kevin Y la de Kevin La ha tocado Tutti frutti Está buena Está de chicle Recomendada Vale De momento parece que Nada Y creo que la ha tocado Pasta de dientes Solo por la cara Es mala verdad Solo por la cara ¿No? Está buena Vale Pues la ha tocado Lo que sería Mola Como que Bueno Vamos a ver Venga va Castigo Tenés de golpe No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Si te pones ahí Si te metes la pata Y te la Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si yo Oigo Oigo No he mirado No he mirado En la cámara lo dictara La cámara lo dictara Bueno Bueno Pues Kevin y yo Vamos a poner un reto Y bueno Vamos a ver No rayéis Ya, ya Tranquilo Me parece que tus Suscriptores estarán viendo Más actividad Subnormal De la que están acostumbrados Si, pues si Si, pues si Si, la verdad Si Nos acaba de llamar Subnormal Es lo que hacemos Lo pegamos Pero A ver Lo has dicho Él ha admitido Tu afirmación Soy un crack Vale Dejadme en paz Bueno, pues El reto que se va Va a hacer Raúl Vale Va a ser A ver Que le ponemos Que le hacemos No le hacemos No le hacemos No, ninguna Yo voy a ver Un poco más Con tengo el sabor Del bombo Bueno, pues Bueno, dejad Bueno Podemos hacer una cosa Me la voy a jugar yo Y me voy a hacerlo Con él Vale Voy a coger Una grajea Cualquiera Voy a coger un cuchillo Y la voy a partir Por la mitad Y entre él y yo Vamos a comer La misma grajea Y que misma Será el cámara Como que Ya os he dicho Que si no me tocaba Tantas grajeas Y ha sido eso No me ha tocado Tantas grajeas Me parece que acabo De hacer dos capturas Seguidas No, dos, dos Mirando al infinito Sé que tu madre Murió En ese día Pero Ya Ya Matías Lo sé Bueno, voy a poner un cuchillo Momento Mezcla Entre cursi Y cutre Bueno Una entrevista Entrevista En directo A nuestro perdedor ¿Qué tal te sientes hoy? Bueno, pues Vamos a Ya está Así se resume Dígame Al ataque Aparte de eso Que grajea nos toca A ver Un segundo Y Vale Nos ha tocado O palomitas O gusano Es esta Que rico Amarilla blanca Vale Como que vamos A lo mejor Un pájaro Si que le gustaría Mira Romperáse el mantelo Que tío Si queréis La parto yo Hago fuerza bruta Vale Vamos fuerza bruta Coge tutuesa Y yo cojo esta A la de tres La comemos Va a ser momento épico Una Dos Y tres ¿Tendrán suerte? Creo que no Está buena Está buena Vaya Que cabrone Palomitas de mantequilla Ay mis favoritas Que envidia Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Con Kevin y Raúl Que está riendo por ahí al fondo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar Un buen like En el vídeo Comentar Comentar Aquí abajo Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y en los canales Que estáis en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Adiós Woohoo ¡Suscríbete al canal!